de Mariano, que propuso... ¡Ah, ya estoy! Sí, Mariano, sos vos. No, no, pero ya me agarró desprevenido, porque de verdad estoy muy contento, porque es una tendencia que me gusta. Del Trench. Del Trench. ¿Sos del Trench? Sí, soy del Trench. Me encanta comprar, me tengo varios. ¡Ay! No, no, pero porque uno trabaja e invierte. En este momento creo que ya los varios se convirtieron en los que tengo. Ya está, no se puede comprar más por un tiempo largo, pero es mi favorito. Cuídalo. Y siempre que pienso en un Trench, pienso en Juliana Aguada. Siempre. Porque Juliana es una de las exponedoras de Trench mejores. Exponentes. Exponentes. Bueno, un jeans... Exponedoras me suena a gallina que entró en la parte de infritería. La rural me da. Claro, ya no pone más. Es exponedora. Una de las exponedoras mejor. Bueno, un jean, una remera, una camisa blanca básica y un Trench, unas chatas, y es creo que el uniforme de levantarte a la mañana, llevar a los chicos al colegio, ir a hacer compras, ir a la oficina. Bien. Lo que tengas ganas. Porque aparte el Trench, lo bueno que tiene, es que lo doblas bien y no se arruga. Según la tela, no se arruga y es práctico. Está bueno como este, no se arruga. Después este, que es mi favorito, que si tengo que decir con cuál me quedo, me quedo con esta segunda opción, que digo, un buen vestido print siempre. Y ¿cómo lo bajamos? Agregándole un buen Trench arriba. En este caso elegimos el mismo Trench, el mismo color, pero podemos agregarle el color que tengas ganas. En color azul, en color negro, en color beige, en color cam... Lo que tengas ganas, un Trench. Un excelente vestido, un Trench. Segunda opción del día, presente. Levanto la manito. Cuidado. Bien, se copó, se copó. Y este pensé, dije, no sé si me va a gustar cuando lo vi suelto, pero de prejuicioso. Porque cuando lo vi vestido, digo, me encanta. O sea, te negabas, te negabas y te insistieron. Un súper pantalón, mira. Súper, súper pantalón cómodo, amplio, que le podés poner zapatillas, le podés poner la tendencia mía, le podés poner hasta bucaneras y levantártelo y que se vean de qué color son. Con una camisa... Está depilada, ¿eh? Bien. Perfecta. Perfectamente depilada, mirá. No, no, no. Nuestras modelos son grosas. Fíjate. Sí, está con un poquito áspera. No, con una esponja vegetal. Con una esponja vegetal. Y la gente de Tierra 316 nos propuso esta camisa que está buenísima. Lo incombinable, combinable, que queda perfecto. Lo incombinable, combinable. Combinable, sí, está buenísimo. Ah, quedó alto el pantaloncito. Quedó trepado. ¿Por qué se le engancha con el pelito encarnado? Ellas tres... Voy a hacer una foto. Dale, hace la foto, hace la foto. Bien, ellas pueden estar juntas porque no tienen que respetar el distanciamiento. No abuses de lo que te hablas tanto. No las muevas tanto. Ellas tres son mi tendencia. ¿Y vos? ¿Con cuál te quedás? ¡Ah! Mirá, no, él siempre con sus enseñanzas. Me acuerdo de esa época de tocitos con los cerrados, así ese pentito. Un trench me lo quedo yo, el otro se lo doy a Horacio y el otro a Fabián. Mirá. Y los tres estamos... Mirá que nosotros nos das algo y no... Vos sabés que lo que pasa por nuestras manos queda en nuestras manos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!